Hola, buenas tardes, bienvenido a tu programa Libera Tu Vida, soy Laura Tapia y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí contigo y hoy te quiero hablar de un tema fascinante de la alimentación, del cual a veces todos estamos renegando que si el peso, que si lo que como, que si no me nutre, que si sí, y para eso tengo invitada aquí a Momo de Esa. ¿Cómo estás, Momo? Hola, Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias. Al contrario, bienvenida, este es tu programa. Y bueno, le di la entrada inmediatamente a Momo porque, bueno, el tema que ella trae es muy abundante y yo quiero que nos digas, Momo, ¿qué es esto de la alimentación consciente? Bueno, antes que todo, Laurita, muchísimas gracias por tu invitación. Básicamente esto de la alimentación consciente, estamos hablando de, yo soy asesora en herbolaria y normalmente, sabes, los pacientes cuando llegan, llegan con una serie de padecimientos bastante fuertes, pero en los que nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando yo empiezo a diagnostarme, empiezo a dar cuenta que el paciente trae una serie de hábitos que son lo que le está generando problemas y dentro de esos hábitos está la alimentación. Pero cuando estoy hablando de alimentación consciente, no hablo solamente de la alimentación, de lo que comes físicamente por tu boca, sino de qué estoy escuchando, qué estoy oyendo, qué estoy sintiendo, qué vibro, qué no vibro, qué emociones tengo. Y entonces es la manera más hermosa de detectar cuál es la enfermedad que trae el paciente. Entonces el proceso de la alimentación consciente, estamos hablando que es un proceso completo y total en el que tiene que ver desde la actitud cuando te despiertas hasta cómo vas a dormir todos los días. Y bien que lo estás diciendo, de cuando estás con alguien y de repente en una plática cualquiera no te cae esa información que te está dando, ¿no? Y entonces puedes llegar a tener problemas digestivos porque, o sea, finalmente no estás digiriendo eso que la otra persona te está diciendo, que es lo que tú decías. No es lo que como nada más de comida, sino lo que como de lo que estoy oyendo. Estoy oyendo de lo que estoy viendo. Incluso hay tanta contaminación. Los medios el día de hoy estamos hablando que también tenemos una serie de información de el cuerpo perfecto. Ese cuerpo perfecto que a mí llegan pacientes, son jovencitas hermosas, delgadas, esbeltas, son unas sílfides divinas, pero que no tienen los procesos hormonales completos. Ese cuerpo perfecto que nos están demostrando no es tal cual, no está lleno de salud, no tiene energía vital, no tiene ni siquiera la capacidad de ejercer una función normal en una mujer, por ejemplo, como puede ser una menstruación. Entonces, ahí es donde entra todo este proceso de la alimentación consciente, de lo que yo llamo el taller de Divya Bonja. Divya Bonja que es, en Indy significa alimento divino. Y entonces es como venir a la parte de tu divinidad, lo que eres tú, como ser divino, maravilloso, cósmico, parte de este holo, de esta tierra, y entonces realmente a llegarte y hacerte de todos esos maravillosos elementos que la naturaleza te da para que entonces sí puedas fluir libremente en salud y en amor, ¿no? Y bueno, ahorita que mencionaste lo de estas chicas que, bueno, hay cada vez más problemas con la anorexia, con la bulimia, ¿cómo es que puede tratarse este tema con esto de la herbolaria que tú te dedicas? Mira, básicamente lo que hago yo es un análisis diagnóstico cuando llega el paciente. Siempre les digo, tu primera consulta va a ser la más aburrida conmigo, porque el éxito que tienes que hacer es en el diagnostar. Al momento que tú haces un diagnóstico eficiente, puedes encontrar todas las situaciones que se encuentran. En el caso de una anorexia, de una bulimia, estamos hablando que hay un problema de autoestima severo. Todo lo que tenga que ver con peso, con obesidad, tiene que ver con esa percepción que tengo de mí, que es errónea, que no estoy ni siquiera permitiendo que los demás emitan, y lo que decías, aquí entra lo que decías hace rato, lo que me están diciendo no me queda el 20, y te digo, estás muy bien, estás perfecta, tu peso es bueno, no, sigo viéndome gordita o muy delgadita, y entonces empiezan todos esos desórdenes. Allí es cuando llegas con la primer parte del Divia Bonja, que es, a mí me parece magnífico en la parte del análisis diagnóstico, porque entonces descubres que realmente no solo es la herbolaria, o sea, la herbolaria va a coadyuvarte a que logres un éxito, porque es una suplementación, pero el éxito real es cuando empezamos a trabajar aquí y aquí. La convergencia entre el pensamiento y el sentimiento, lo que yo estoy percibiendo, lo que yo estoy sintiendo, y las discrepancias que tengo por el fluir de mi vida, por lo que ha ido suscitando que yo me desvíe del propósito real que es mi vida, y cuál es el propósito tuyo, mío, de cualquiera, vivir una vida plena, ser feliz, y gozar, el respirar todos los días. De ahí, todo lo demás son propósitos maravillosos y objetivos distintos, pero la meta básica es ser feliz y es la que se nos olvida siempre. Y que como lo estabas diciendo ahorita, quizás estas personas se compran algo que ellas traen, y ya no permiten que alguien más les diga cómo se ven, cómo a lo mejor la están regando, y todo esto que dices tú que es un problema de autoestima, de falta de amor por sí misma, ¿qué más has encontrado ahí? Mira. Porque, por ejemplo, yo en lo que hago, que es la biodescodificación, la bioneuroemoción, todo problema alimenticio tiene que ver con mamá. Tiene que ver con mamá y tiene que ver con un rencor y con un odio a tu parte, a tu parte femenina, a tu energía femenina completamente. Es una sensación de desvalidez. Como bien dices tú, la mamá es la parte fundamental y es la que por generaciones te ha permitido que te sientas cubierta, abrazada. Cuando tú no sientes esa parte de la emoción satisfecha a través del apapacho, del abrazo, del no estoy sola, del tengo quien me proteja con una armadura maravillosa de amor, entonces empiezan los desórdenes. La obesidad es todo lo contrario. Es decir, en vez de que yo esté esperando a que haya una armadura directa, yo la estoy colocando. Y la coloco a través de capas y capas y capas de grasa y me hago una armadura maravillosa, hermosa, que va a resistir cualquier inclemencia, porque yo me siento en débil, porque me siento muy sensible de lo que estoy viviendo. Entonces, esa es una parte muy medular, porque tienes que identificar realmente en el paciente cómo está su vida con mamá, cómo está funcionando lo demás. Y entonces empiezas a darte... ¿Y qué estaba pasando en el momento en que empezó a subir de peso esa persona? De peso. O que empezó a querer quitarse el peso, como en el problema de anorexia y bulimia, ¿no? Claro, porque son esos satisfactores no cubiertos. Tienes una serie de elementos que no te permiten fluir en el organismo, en tu estado natural, asentar tu cuerpo en el estado natural, y entonces te pierdes, te pierdes en todo lo que escuchas además. Y te vuelves, algo que comentábamos hace rato, te vuelves más en víctima. Y realmente, para mí, queda sumamente claro, porque el paciente a veces llega y quiere que le diga, sí, pobrecita, estás gordita, sí, pobrecita, estás flaquita. No. Tienes que ser confrontante en una terapia de despertar de conciencia y demostrarle que realmente las decisiones que ha tomado y el producto de vida que tiene hoy es porque se ha convertido en un victimario más de su propia vida. Es una persona más que se está atacando. En lugar de decir, yo soy la víctima, te estás convirtiendo en el cómplice, en el cómplice que permite que todo lo demás siga desordenado en tu vida. Y bueno, una vez que ya llegan contigo, que haces ese diagnóstico, ¿qué es lo que procede? Una vez que hacemos el diagnóstico, todo el mundo lo que quiere es dame una planta, dame una hierba. Tenemos el día de hoy todos los asesores en herbolaria. Estamos en un proceso maravilloso que es reeducar a un país enteramente tradicionalista en herbolaria, pero que no ha conjuntado la parte de la herbolaria con la parte científica. Hoy los asesores en herbolaria nos preparamos también en saber las acciones farmacológicas de las plantas. Hoy no te voy a dar solamente árnica porque te duele el cuerpo o porque estás hinchado. Tiene una cantidad de acciones farmacológicas que me van a permitir cuatribar en otro tipo de padecimientos que no imaginas y que no tienen nada que ver con un dolor de músculos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Normalmente el paciente llega y te dice, dame lo que sea. Lo primero que empiezo es cuando yo diagnostico, por eso es que me tardo tanto tiempo, saco literalmente todo lo que trae el paciente adentro y empiezo a escarbar. Muchos hacen catarsis y empiezan a llorar. La mayoría, tú tocas un botón y es un cúmulo de emociones y sentimientos desbordantes. Que además ya están listos, ¿no? Si llegan contigo es porque ya están listos para sacar. Porque están acomodados en el camino, por supuesto. Y empiezan a contar de, al final te dicen, yo no sé por qué te dije todo esto, porque yo a nadie se lo platico. Es maravilloso ser ese instrumento. Es un regocijo hermoso, deja que te diga. Y bueno, cuando el paciente ya, entonces determinas todo eso, hay pacientes en el que puedes de primera instancia ofrecerle, oye, hay un taller, hay un tratamiento en el que yo te voy a permitir que despiertes conciencia, que te imprima ciertas actividades que no van a ser esas sacrificadas del ejercicio loco y de la alimentación, que vas a comer cosas que en tu vida vas a volver a comer más que cuando estás en la dieta. O le puedes decir sutilmente, ¿qué te parece? Empiezas a venir dentro de tu tratamiento de herbolaria. Vamos a tratar masajes, vamos a tratar una serie de formaciones de despertar de conciencia, meditaciones. Y entonces vas generando que el paciente poco a poco se vaya abriendo. Eso es lo que prosigue. Sin embargo, la mayoría, como llegan preparados, lo que te dicen es, dime lo que sea, yo estoy en tus manos. Siempre llegan conmigo al final. Entonces siempre me dicen, si no funciona contigo, ya no va a funcionar con nadie. Y finalmente terminan. Finalmente se quedan y empiezan a engolosinarse del placer que es empezar a descubrir su consciente. Es una tarea confrontante, sí, porque estás trabajando con tu yo interno, pero también es una tarea maravillosa porque se empiezan a quitar esos sacos de piedra que vienen cargando. Algunos nos regresamos y vamos por ellos otra vez hasta que quitamos el hábito. Pero constantemente el renovar, el ir a terapias que incluyen un masaje, que incluyen que oxigene su cuerpo, que le des una meditación en los puntos en los que ya determinaste que hay una falla, por ejemplo, la mamá, o merecimiento, o cualquier situación que tenga, desvalorización, autoestima, y problemas de rencor, un perdón que no se ha dado y que pueden, a lo mejor simplemente con el hecho de modificarlo, de decir, lo siento, todo cambió, es cuando se empiezan a engolosinar. Yo siempre les digo, disfrútalo, porque siempre el resultado es, me siento excelente. Bien, es la primera parte, engolosínate, porque ese es el estado en el que tienes que estar toda tu vida. Y así lo hacen. Así es. Qué bien. Pues mira, Momo, vamos a irnos a un corte, porque para este segundo bloque me gustaría mucho que nos dijeras cómo es que podemos desintoxicar el cuerpo, que es bien importante para poder llegar a otro estado, ¿no? Finalmente, este es el vehículo con el que me estoy moviendo y este es el vehículo que quiero cuidar. Claro. ¿Te parece bien? Por supuesto. Regresamos entonces. No se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.